Cuando me duermo, te estoy soñando Me empiezo pa' pensar en ti Cuando trabajo, te estoy mirando Cuando te digo nada es de mí Nunca jamás podré abandonarte Debes seguirte por donde vas Si no me quieres, yo sí te quiero Si me interesas, te quiero más Si no me quieres, yo sí te quiero Si me interesas, te quiero más Cuando te enoga, yo soy la calma Cuando te alegres, todo es cantar Así como eres, así te quiero Y así me empiezo, te quiero más Nunca jamás podré abandonarte Y así me empiezo, te quiero más Y así me empiezo, te quiero más Y así me empiezo, te quiero más Vuelvo a sentirte en tu amor mucho más Y así me empiezo, te quiero más